¡Suscríbete al canal! El partido Encuentro Solidario. Vas a buscar la diputación. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contenta. Podría decir también bien y de buenas para seguir en la sintonía de aquí de Gerardo. Muy bien, gracias Arturo por la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo te está recibiendo el distrito? Vas a buscar la diputación local por el Distrito 18 en Cholula. ¿Cómo te está recibiendo la gente? Mira, la realidad es que la gente me recibe muy bien. Afortunadamente, muchas de las señoras aún me recuerdan. Y digo aún porque efectivamente yo tuve la oportunidad de estar trabajando y recorriendo las juntas auxiliares en años anteriores con algunos programas que llevábamos hacia las mujeres y hacia los jóvenes. Entonces, me he dedicado muchísimo a caminar y las personas, la verdad es que me reciben algunas sí desilusionadas y un poco molestas por todo lo que ha pasado. Porque hablar de política para empezar no es fácil. El ciudadano muchas veces no le gusta involucrarse. Sin embargo, en la última elección, en el último ejercicio electoral que tuvimos, mucha gente salió a votar buscando esa esperanza, buscando ese cambio. Y pues hoy en día muchos no lo encuentran, no lo ven y por eso ha surgido mucha desilusión en la gente, pero lo comparten. A mí me reciben muy bien y me expresan esa desilusión que tienen, pero muy abiertos al diálogo y muy comprometidos también. Espero que sí cumplan para salir a votar, porque de eso va a depender mucho, pues que tengamos realmente legisladores que quieran, ellos que los representemos. ¿Cómo es que llegas al partido Encuentro Social? La verdad fue una manera sorprendente, porque yo primero estaba buscando participar por otra plataforma política. Con algunas personas del Comité Nacional del PES yo ya tenía cierto diálogo, porque hay amistad. Sin embargo, casi todo mi activismo social había sido pegado, y lo voy a decir, a Acción Nacional. Nunca he sido militante de ningún partido, pero casi siempre estaba apoyando los proyectos políticos de Acción Nacional. Y en esta ocasión decidí intentarlo en primera instancia por Acción Nacional. No se dan las condiciones. Sabemos que Puebla hoy es complicado en ese sentido. Para el PAN ha sido un proceso muy complicado. Nada más hoy. Desde la interna, desde la interna fue muy complicado. Y bueno, se cerraron las puertas. Yo ya había dado el carpetazo en este 2021. Dije, no es el momento. Sin embargo, los amigos siempre te apoyan, te impulsan. Y ellos fueron, también mi familia, fueron los principales motores. Que hicieron que me decidiera a tomar el ofrecimiento que el Partido Encuentro Solidario ya me venía haciendo desde meses atrás. Y que la verdad no había querido aceptar. Y así fue como llegué. ¿Cómo hacerle, Gabi Guzmán, usted lo acaba de decir con contundencia, en el 18 se abrió un gran halo de esperanza, un gran ventanal de decir, ahora sí creemos en Morena, en Morena la salvación del país. Y dice, oh desilusión, oh sorpresa tan desagradable. Los hechos hablan por sí solos. No tiene caso que vayamos a todo ese recorrido, sobre todo este baño de sangre que estamos viendo, como no se veía desde el 94 cuando matan a Colosio, cuando matan al cardenal Pasado Socampo, cuando matan a Francisco Ruiz Macío y el levantamiento de Chiapas. Bueno, ¿cómo hacerle ahora que hay esa gran desilusión para que sus ciudadanos del distrito de los Cholulas, que va por la diputación local, crean en Gabi Guzmán y crean en el pez? Porque el pez por su boca muere, dice el refrán. Yo creo que no desistiendo, Gerardo, porque yo he sido una de las principales impulsoras en el Estado de Puebla de la participación ciudadana. Y sería irresponsable darme la vuelta o bajar la guardia. Creo que como ciudadana, porque no he sido… Bueno, no quiero decir que no he sido política, porque nos engañamos nosotros cuando decimos que no somos políticos. No se ve que no esté política, se ve, se ve. Sin embargo, creo que no desistiendo. O sea, tengo y me queda muy claro que hoy más que nunca tengo que poner el ejemplo por también todo lo que está pasando a nivel nacional. Esta violencia que vemos en los otros estados, esta desilusión que vemos en nuestro mismo estado. No sólo con la gente que decidió apoyar una transformación. También al interior de los demás partidos creo que hoy en día hay mucha desilusión, frustración. Y pues creo que la mejor manera es poniendo el ejemplo, porque el ejemplo arrastra. Claro, claro, claro. Gaby, cuéntanos ese andar al inicio de la entrevista. Tú decías que estabas participando, participaste, llevaste programas, te acercaste a la gente y hoy en día te recuerdan en dónde estabas, qué es lo que estabas haciendo. Porque también conozco de ti una madre soltera que ha sabido que ha puesto un negocio, que ha impulsado a otras mujeres. Cuéntanos un poco de esto. Pues bueno, yo tengo más de 19 años participando en las organizaciones de la sociedad civil. Esto lo traigo de familia. Y en este andar o en este caminar, uno de mis principales compromisos es la participación ciudadana. En Puebla estaba yo, bueno, como miembro de Sumamos. Ustedes conocen este grupo que encabezaba el doctor Enrique Cárdenas. También empecé el trabajo del Grupo Motor de Sí por México. Y también soy líder alternativas por México. Tengo un colectivo que formamos ahí en San Pedro de Cholula con esta Gloria Vásquez. Ella y yo formamos un colectivo que se llama Mujeres Somos México. Y a través de ese colectivo fue donde nosotros empezamos a dar estos talleres y esta participación con las mujeres. Y bueno, mi activismo siempre ha sido para impulsar el desarrollo y la movilidad. Entonces, bueno, pues vengo de ahí. Desafortunadamente no se concretó eso que tanto esperábamos al interior de Sumamos y con alternativas y con el mismo doctor Enrique Cárdenas. No se pudo. Los partidos estuvieron cerrados. Y afortunadamente se nos abrió otra puerta muy grande que es el PES. Y por eso estamos así. Oye, mencionas Sí por México. Esto que además fue cobrando cada vez más fuerza. Entre el Sí por México, esto que también participa a nivel nacional, Claudio X. González. ¿Tú participaste en el escrutinio que lanzaron, que por cierto cierran hoy? No, ¿como escrutada? Sí, como escrutada. No, no participé. Una de las razones que a mí en lo personal me sorprendió fue que al momento de inscribirme por el partido Encuentro Solidario se cerraron las puertas. Y me sorprendió, casualmente se cerraron las puertas. Me sorprendió porque fui fundado. Bueno, no quiero decir fundadora, sino le trabajé, ¿no? Le trabajé a crecer esa iniciativa. Así nada más te dijeron porque estás por ese partido, ¿no? Sí, sí, la realidad, el motivo fue muy claro de decir Encuentro Solidario no entra dentro de nuestras prioridades, porque para ellos las prioridades son los partidos, los primeros lugares de las fuerzas políticas tomando en cuenta las elecciones anteriores. Entonces, por supuesto que los demás partidos que hoy surgen no tienen cabida en esta evaluación o en este escrutinio porque no tienen historial anterior. Veo que sí escrutaron a candidatos independientes. Sí, claro. Yo pedí, levanté, platiqué con Oton Osorio para poder ser escrutada, pero me dijo, si quieres mete tu carta, pero desafortunadamente no vamos a escrutarte porque no formas parte de esas fuerzas políticas. Tienes de todas maneras tus documentos, tu 3 de 3, tu carta de no inhabilitación, en fin, todo lo que implicaban los requisitos. Por supuesto, como promotora de este ejercicio social, por supuesto que lo hice, incluso desde antes de ser candidata yo presenté mi inscripción a la escrutinio. A votar pronto, va a ganar. Ahí está. Me atrevo a aventurar, porque la gente se ve que trae un trabajo fuerte de base. Y hoy va a ganar quien tenga un trabajo fuerte a ras de tierra o por las redes. Van a votar por las personas y no por los partidos. Claro, claro, claro. A eso le están apostando mucho. Ya invitará, ya tendrá que invitar. Ahí está. Muchísimas gracias, Gabi, por venir a Los Criticones. Gracias a ti, Arturo. Gracias, Vicky. Gracias, Gerardo. Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes.